El presidente del gobierno regional de ICA, Romulo Triveño, fue condecorado con la ovación del público asistente por sus acciones de ayuda frente al terremoto y su gestión eficiente frente al gobierno regional. De igual manera, por el gran apoyo que viene brindando al distrito de Salas, Guadalupe. Mis saludos a ustedes, pueblo de Guadalupe, por este aniversario. Hace 83 años que Guadalupe va avanzando, va avanzando hacia un desarrollo económico y social. Pero Guadalupe también hay que decirlo, siendo un distrito pocante, ha sido olvidado por las autoridades del turno anteriormente. Aquí, ante un constante reclamo de la población, va a poner agua, desagua, cerro frío, hacer las laguras de oxidación y a ensalar a Guadalupe. Tenemos el proyecto, trabajando que tenemos que ponerlo al servicio del pueblo de Guadalupe, más usted, señor alcalde, con dinero que recibió el gobierno central, completaremos esta tarea de ponerle agua y desagua al pueblo de Guadalupe. Hay mucho que hacer por Guadalupe, y creo que con un alcalde como el que tiene, vamos a seguir trabajando de la mano. Porque bien claro me dijo, como con mucho cariño lo llamo en Guadalupe Juan, con mucho cariño me dijo, doctor, ayúdeme, no es para mí, es para la gente más pobre de Guadalupe. Y me dije, doctrinariamente y en nuestro ideario del partido, eso está bien enmarcado, trabajemos por los más pobres, por los más necesitados, y en eso, señor alcalde, lo voy a seguir apoyando. Trabajaré con su señor alcalde. Hoy día, un día especial, aniversario que ustedes están de cumpleaños, quiero decirles que reafirmo mi compromiso para trabajar por el pueblo de Guadalupe, junto con sus autoridades, para que este pueblo sea un pueblo pujante, con un desarrollo económico y un desarrollo social. Gracias. Con el emotivo recibimiento al presidente regional, Rómulo Tribeño, por parte de los alcaldes de Parcona y Tinguiña, el gobernador, la autoridad policial y el pueblo en pleno, se realizó una ceremonia por el inicio de una obra que integrará a los distritos de Parcona y la Tinguiña, como lo es la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Los Molinos Tambillos. Consta de la construcción de 3.65 kilómetros de carretera a nivel de asfalto en caliente. Con una inversión de más de un millón y medio de soles, el gobierno regional de ICA beneficiará a más de 100.000 habitantes que en sólo 60 días podrán percibir un notorio cambio. El alcalde de la Tinguiña expresó. Y decir que esta obra, que la ven ustedes aquí de manera objetiva, tiene más de 40 años y está completamente deteriorada. Y digo que hoy día es un día especial tanto para Parcona y Tinguiña, por cuanto por fin esta avenida principal que conecta el distrito de Los Molinos, Parcona y parte de la viña. Gracias a la voluntad y decisión política de nuestro amigo Romulo Triveño. El alcalde de Parcona condecoró al presidente con la medalla del distrito. Agradecer a todos ustedes, muchas gracias. Y sobre todo agradecer a todos los que han hecho un esfuerzo para hacer realidad esta obra que era muy importante. Muchas gracias. La empresa encargada será Comasur y será supervisada por el gobierno regional. El presidente regional fue gratamente sorprendido con un regalo especial por estar próximo a su cumpleaños. Rómulo Triveño expresó. Hoy día es un día especial en la cual voy recorriendo y cumpliendo la promesa política del Partido Regional de Integración. Pero en este momento estamos junto a ustedes, los señores alcaldes de la Tinguiña y Parcona para cumplir también una nueva promesa electoral que se hizo en campaña. Pondremos pistas, ICA, Parcona, la Tinguiña y mejoraremos la pista hasta Los Molinos posteriormente. Estas promesas las cumple el Partido Regional de Integración. Estamos prontos. El día 9 cumplimos un aniversario más. Pero los festejaremos con una misa. Pidiendo a Dios, nuestro Señor, gracias por seguir dándonos fuerzas y dándonos vida para trabajar por nuestros pueblos. Y seremos la bandera de nuestro pabellón nacional, que es el símbolo patrio, porque nos sentimos peruanos e identificados con nuestro pueblo.